Ya. Chiquillo, ¿nosotros qué van estamos haciendo? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir qué baile estamos haciendo nosotros? El costillero. El costillero. Ya chiquillo. El costillar. Nosotros estamos casi terminándolo. Deberíamos terminarlo hoy. Pero lo que necesito que ustedes sepan es que la evaluación no va a ser en vivo y en directo. Ya. Como yo pensaba hacerlo. Va a tener que ser sí o sí a través de videos. Ya. No hay otra forma, lamentablemente, porque no a todos nos acompaña la fluidez del internet, ¿cierto? Para poder hacerlo en vivo y en directo un día a la misma hora. No sé. Es bien complicado poder hacer la logística de todo esto en vivo y en directo. Es muy difícil. Por lo tanto, lo vamos a hacer así a través de videos, pero los videos los van a tener que enviar, bueno, como siempre, a mi WhatsApp no hay problema, pero los voy a recibir hasta el día o el mismo día, viernes 3 de septiembre. Voy a colocar aquí en el chat, viernes 3 de septiembre, enviar video de... ¿Por qué esa fecha? Porque lógicamente nosotros con el colegio tenemos que, bueno, yo revisar todos los videos, evaluarlos y también armar cápsulas con estos videos para poder hacer la muestra costumbrista, que va a ser después del 18, pero online. Por lo tanto, se va a trabajar con estos videos para poder hacer este evento online. ¿Ya? Por eso que a la fecha del 3 de septiembre voy a revisar o recibir vía WhatsApp los videos. ¿Ya? Voy a colocar aquí. ¿Qué más? Bueno, la mayoría de tener mi número, pero ahí lo dejo nuevamente, para que lo puedan enviar es más fácil, así que por correo electrónico. ¿Ya? Si alguien no puede o se le complica el tema del video por WhatsApp, me avisa. ¿Ya? Pero ojalá sea por esa vía. ¿Ya? Porque es más rápido. ¿Cómo tienen que grabar este video? Caracterizándose lo mejor posible en relación al baile. Si ustedes están bailando, el costillar es un vestuario de la zona sur. Y este vestuario de la zona sur, ustedes van a poder buscar e informarse. Yo les puedo mostrar también tipos de vestuario, pero lo más simple, lo más rápido que puedan o fácil de adquirir. ¿Ya? O tener en su casa, o se puedan conseguir. No estoy apuntando a un gasto. No estoy apuntando a una exigencia mayor con el vestuario. Sí que haya accesorios o algo de vestimenta que pueda caracterizar la zona en la que estamos representando. ¿Ya? Que es la zona sur. Las mujeres, lo que más caracteriza son pañuelos de la cabeza amarraditos acá abajitos, ¿cierto? El pelo suelto y encima, ¿cierto? Un pañuelo amarrado que cuelga hacia atrás. El pañuelo de la cabeza, una blusa, cualquiera, con una manta de lanita, ¿cierto? Una de estas como tejidos de lanita que se amarran sobre los hombros. Una falda, zapatos, zapatos como de guasa, zapatos como de cueca, zapatitos bajos, lisos, también. Todo eso sirve. ¿Ya? No voy a exigir nada más. Los varones, un pantalón de vestir normal, zapatos negros. Pueden usar las calcetas chilotas. Calcetas chilotas. Camisa cuadrillé, una camisa... Si tienen un chalequito de estos que no tienen manga encima, bien. Si no, así nomás, no importa. Puede ser pantalón de vestir o blue jeans. También sirve para los varones, los blue jeans. Y un gorrito de lana. Nada más, no es necesario más. ¿Ya? Así que es muy simple la vestimenta de ustedes para que no se pongan a buscar. No estoy exigiendo vestuario muy elaborado porque no es mi idea que en la casa, ¿cierto? Se tenga que gastar en esto. ¿Ya? ¿Hay alguna duda sobre eso? ¿O quedó clarito? Ya, listo. Entonces, se van a grabar. Y con la música, cada uno de ustedes con la música en su casa. Todos pueden acceder a la música por YouTube, ponen en costilla y les va a salir al tiro. Ya, no hay problema con eso. Así que ustedes colocan la música, se graban, que se escuche bien. Ya, y me lo envían. A más tardar el viernes 3. Si lo envían antes, no hay problema. Bueno, pero a más tardar el viernes 3 de septiembre. Que es el viernes de la semana que viene. Así que, bueno, tienen estas dos semanitas, desde el día y a la otra semana, más casi dos semanas, para poder hacer su trabajo, grabarse y enviarlo. Por favor, en el video, coloquen su nombre, apellido y curso. ¿Ya? Para que puedan yo poder saber quiénes son y poder hacer la evaluación también. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, chiquillos? Mientras tanto, comparto la música. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a colocar la música entonces, mientras tanto. recordé que lo que hicimos en la clase pasada me dice si se escucha por favor se escucha el costillar es mío me lo quieren quitar el costillar es mío me lo quieren quitar qué culpa tiene el aire con mi costillar qué culpa tiene el aire con mi costillar recordemos que lo que hicimos y avance voy a recordar y avance Gracias. El costillar es mío, me lo quieren quitar, ¿qué culpa tiene el aire con mi costillar? 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 Voy a parar ahí porque creo que la clase pasada hicimos la última parte, que es... Creo que nos poníamos de lado, si no me tienen que recortar chiquillos. Bien, avanzamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Necesito que Jeremy o alguien más me diga qué fue lo último que hicimos en la clase pasada. Recuerdo que hicimos eso, el costillar es mío, me lo quieren quitar, el costillar es mío, me lo quieren quitar. Y de aquí, creo que iba hacia adelante. El costillar es mío, me lo quieren quitar. el costillar es mío de lo que eres que el culpa tiene el aire con mi costillar que el culpa tiene el aire con mi costillar ahí está yo ya me acordé así era creo y si no bueno lo dejamos así en la última parte me acuerdo no me acordaba bien hasta que ya lo hice vamos a hacerlo de nuevo voy a mostrarles todo para que quede así ya el costillar es mío me lo quieren quitar el costillar es mío me lo quieren quitar que el culpa tiene el aire con mi costillar que el culpa tiene el aire con mi costillar que el culpa tiene el aire con mi costillar que el culpa tiene el aire que el culpa tiene el aire con mi costillar Círculo y una vuelta en gira en el lugar Así lo vamos a dejar Como tiene un grito No, no, no A ver Bien No mojar así Para finalizar, dar una vuelta Una vuelta, ¿cierto? Como un círculo, una ronda por decirlo así Y giro en el eje sobre sí mismo Y termina mirando hacia adelante Entonces Es mío, me lo querés quitar El costillar es mío, me lo quieren quitar Y de aquí sale la vuelta La ronda ¿Qué culpa tienen con mi costillar? ¿Qué culpa tienen con mi costillar? Y quedamos así de giro frente a la cámara Ahí vamos a terminar la coreografía De esa manera Ahora Voy a mostrar No sé si es necesario Es necesario que lo muestre de espalda Para que se entienda para qué lado va Cada vez O no O lo dejamos así Sí Sí Porque como quedamos acá Busqueamos en el centro del círculo Ah, pero es que acuérdense que está la botella Acuérdense que en el centro está la botella Yo ahora no puse ni una botella Porque no tengo una botella Aquí ahora Pero Detrás de la botella van a quedar ¿Ya? Detrás de la botella ¿Por qué? Si la botella está ahí ¿Cierto? Y yo de acá Doy la ronda alrededor del círculo O sea, alrededor de la De la botella Y aquí Hago un giro Y quedé La botella queda al frente ¿Ya? Ya Lo otro La botella Cosa que es parte de Es parte del accesorio del baile Se va A adornar ¿Ya? La botella se tiene que ver en el video Y la botella la van a adornar ¿Ya? ¿Cómo? Creatividad de ustedes Lógicamente Relacionado a las fiestas patri ¿Ya? O sea Es que Sí O sea La botella Sí Si va a ir adornada Se supone que Se tiene que ver Solo que es una botella ¿Ya? Pero no que botella Si de bebida Si de algún alcohol Lo que sea Eso no No importa Lo que es Como va a ir adornada No se va a notar ¿Qué tipo de botella es? Sino que Que es una botella ¿Ya? Video Plástico Lo que tengan A mano Pero adornada Ya la van a adornar La van a caracterizar ¿Cierto? Aludiendo a las fiestas patri Y obviamente Como ustedes están Representando la zona sur Ustedes ahí Usen su creatividad Para que Para que tenga relación A lo que ustedes Están representando ¿Ya? No sé si les pueden poner Cáñamo Alguna red Por el lado Si es que tienen Para hacerlo Como ustedes quieran Si igual aquí va También parte De su creatividad ¿Ya? Aquí estamos creando Y van a hacer ustedes Mimas su propia Muestra costumbrista En su casa O donde lo vayan a grabar ¿Ya? Y lo bueno Es que como va a ser grabado Ustedes lo pueden hacer Una y mil veces Hasta que sientan Que les quedó bien Que les quedó bonito Y así Poder enviar ¿Ya? Fíjense que el baile Igual es cortito Es cortito Entonces Pueden Hacer algo Bien hecho ¿Cierto? Bien bonito La fecha 3 de septiembre Hasta el 3 de septiembre Si quieren enviarlo antes No hay problema Hasta el 3 de septiembre Que es el viernes De la semana que viene ¿Ya? Hasta el 3 de septiembre Por Whatsapp Ahí está nuevamente Para todos ¿Ya? Por favor Les pido a todos Nombre Apellido Y curso Cuando envíen los videos No me los envíen Y ya como que yo voy a adivinar Y saber quiénes son Acuérdense que yo no los veo Ni ustedes me muestran quiénes son Entonces ¿Cómo voy a saber? ¿Ya? Ya Y lo otro ¿Ustedes van al colegio A clases presenciales? ¿Hay alguien aquí Que vaya a clases presenciales Y que vaya Los días martes? ¿Alguien? Jeremy ¿Qué más conmigo? Ah, genial Chiquillos Yo estoy yendo los días martes Al colegio De manera Estoy haciendo trabajo presencial No clases presenciales Pero sí Estoy haciendo trabajo presencial Allá en el colegio Los días martes De 9 a 12 Así que Si necesitan algo Si quieren consultarme algo Si tienen duda Pueden buscarme Ya Si no estoy en la sala de profesores Estoy en el segundo piso Al lado de la inspectoría Haciendo Porque tengo una clase online Entonces la hago desde ahí Y después Voy a la sala de profesores Si necesitan algo ¿Tienen alguna duda? Búsquenme ¿Ya? Y mejor así Lo resolvemos en persona Así que Van al colegio ¿Ya? Así que ahí les dejo el dato Los martes de 9 a 12 Estoy en el colegio ¿Ya? Ya Vestuario Ya hablamos del vestuario Las fechas ¿Por qué vía? Si quieren ustedes Creatividad Mejor aún para su video Porque se va a ver muy bien ¿Hay algo más que quede En duda Que no les quede claro? ¿Algo más? ¿Son varios los que van a pensar ¿Tres en cien? ¿Hay alguien más Que tenga Quiere saber algo Que no le haya quedado Claro Ya Ya Listo Bueno Si no es así Voy a hacer por última vez El baile Para que quede Clarito ¿Ya? Y podamos Yo la próxima semana Voy a revisar ¿Ya? Eso es lo que tengo que hacer Yo la próxima semana Porque me quedaría Una clase antes De que ustedes tengan que grabar Así que La próxima clase Reviso ¿Ya? Y corrijo Para que puedan hacer su trabajo Acuérdense que las damas Van con las manos Las manos Yo ahora las coloco En la cintura ¿Cierto? Pero Pueden Las damas Colocarlas en la falda Se toman de la falda ¿Ya? Y los varones Manos atrás Manos atrás ¿Ya? Ya voy El cotillar es mío Me lo quieren quitar El cotillar es mío Me lo quieren quitar ¿Qué culpa tiene Aiden Con mi cotillar? ¿Qué culpa tiene Aiden Con mi cotillar? ¿Qué culpa tiene El cotillar es mío Me lo quieren quitar El cotillar es mío Me lo quieren quitar ¿Qué culpa tiene Aiden Con mi cotillar? ¿Qué culpa tiene Aiden Con mi cotillar? El cotillar es mío Me lo quieren quitar El cotillar es mío Me lo quieren quitar ¿Qué culpa tiene Aiden Con mi cotillar? ¿Qué culpa tiene Aiden Con mi cotillar? ¡Esta! ¿Lista chiquillo? ¿Estaríamos listo entonces? Yo ya acabo de mostrar El baile como ¿Hay alguna duda? Vuelvo a preguntar Próxima clase Solo reviso Solo voy a revisar Ya El baile está hecho Está terminado Es muy fácil Muy simple Por lo tanto No hay mayor dificultad Para ustedes Y Y estaríamos listos Con eso ¿Ya? Si no hay ninguna Otra duda Estaríamos listos Entonces ¿Ya? Ya lo dije La vestimenta Matías Ya hablé De la vestimenta Para las damas Y para los varones Es muy simple La vestimenta Para los varones Zapatos Negros Pueden usar Calcetas chilota Blue jeans Calcetas chilota Obviamente Estas calcetas de lana Que las coloquen Sobre el pantalón Blue jeans Una camisa cuadrille Y un gorro de lana Es muy fácil ¿Ya? Y para las damas También muy fácil Falda Una falda Que no Supere El límite De la rodilla Hacia arriba ¿Ya? Una falda Lo más corto De la rodilla Lo más largo La mitad De la pierna No lleguen Hasta el tobillo Por favor Tampoco Sino que ahí Como la altura De la rodillita Puede ser Una blusa Una de estas Puntitas tejidas Sobre los hombros Pañuelo En la cabeza ¿Ya? Eso Es simple Es muy simple Y Ojalá Puedan conseguirse Estas dos semanas Que tienen Para poder Buscar esa vestimenta Que es muy fácil Para ustedes Así que Eso Eso es todo ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Ya Bueno Entonces estaríamos Listo Lo dejamos Hasta aquí Cualquier cosa Ustedes saben Los días martes Ya estoy en el colegio Que se puedan acercar A mí ¿Ya? Muchas gracias Por conectarse Que estén Todos muy bien Y nos vemos En la próxima clase Cuídense mucho Chau 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 Desconecten Su texto Chiquillo Porfis Desconecten Su texto Beleza.